Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el concepto de multiplicación y división de números enteros. Es relativamente sencillo, ¿vale? Porque simplemente para multiplicar, yo creo que es más fácil multiplicar y dividir números enteros que hacer las operaciones de suma y resta de números enteros. Respecto a la multiplicación, pues en el caso de que uno quiera multiplicar, por ejemplo, un número positivo y otro número negativo, por ejemplo, 3 por menos 5, ¿vale? Vamos a suponer que queremos hacer esta multiplicación, multiplicar, o sea, cuando uno tiene que multiplicar dos números positivos, pues no hay problema. Uno hace la multiplicación y ya está. ¿Cómo lo hemos aprendido? Con números naturales. Pero ¿qué pasa si tenemos un número positivo por otro negativo? ¿Eso cómo se interpreta? Desde el punto de vista matemático, esto es lo mismo que hacer, o sea, la multiplicación es como sumar varias veces el mismo número, pero en este caso tres veces el número menos 5, o sea, que esto va a ser igual a menos 5, menos 5 y menos 5. Y cuando nosotros hacemos esta operación, nos damos cuenta de que esto, 3 por menos 5, va a ser igual a, o sea, menos 5 menos 5 es menos 10 y menos 5 más es menos 15. O sea, que el resultado de esta operación de sumar tres veces menos 5, que es lo mismo que 3 por menos 5, es igual a menos 15. Fíjense que menos 15 es lo mismo que tener el valor de menos 3 por 5. O sea, es como si uno hubiese hecho 3 por 5, ¿vale? Que es lo que vale 15 y eso lo hubiese hallado el opuesto, lo hubiese cambiado de 5, ¿no? ¿Vale? Entonces podemos ver cómo cuando multiplicas, y esto puede aplicarse a cualquier multiplicación de un número positivo por uno negativo. ¿Vale? Cuando multiplicas un número positivo por uno negativo, el resultado va a ser negativo. Y va a ser lo mismo que multiplicar el producto de los números, que es lo que sale aquí, ¿vale? Que es multiplicamos sus valores absolutos, o sea, multiplicamos los números como si fuesen números naturales, números positivos. Lo que he hecho, 3 por 5 es 15. Y al resultado le añadimos el signo más, si ambos números son de igual signo, y el signo menos, si son de diferente signo. ¿Vale? Está claro que si los dos números son positivos, el resultado va a ser positivo, ¿o no? ¿Vale? 3 por 5 es 15 y ya está, ahí no interviene nada, ¿vale? Pero en el caso de que uno sea positivo y el otro negativo, pues lo que sucede es que el resultado es negativo. Si lo que tuviésemos es menos 3 por 5, ¿vale? Esta operación en la que el menos está delante, notemos que esto es lo mismo que hacer 3, o sea, es lo mismo que hacer... A ver cómo lo podemos escribir. Podemos escribir esto como 5 por menos 3, ¿vale? Utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y entonces ahora, como tenemos 5 por menos 3, es lo mismo que tener menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3. O sea, es la suma del menos 3 cinco veces, que esto va a ser igual a nuevamente menos 15, ¿vale? O sea, la idea es la misma. Es como tener menos y el 3 por el 5, ¿vale? O sea, que esencialmente, realmente estos pasos que estamos haciendo aquí no los vamos a hacer siempre. Simplemente lo estoy haciendo para explicar de dónde es que sale esta regla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, digamos, en la práctica nos abremos la regla y la aplicaremos. Pero es importante comprender de dónde es que sale. Y por último, si tenemos dos números negativos, por ejemplo, menos 2 por menos 5, ¿vale? Si tenemos que hacer esta operación de multiplicar un número, el menos 2 por el menos 5. Algo que es importante es, bueno, antes de eso vamos a ver qué es lo que es menos 1. Vamos a reescribir esto. Vamos a poner menos 1 por 3, por ejemplo. Esto, usando esto que tenemos aquí arriba, va a ser igual a menos 3, ¿vale? O sea, que cuando nosotros tengamos un número negativo, lo podemos escribir como menos 1 por ese número en positivo. O sea, que por ejemplo, si tenemos menos 3 por menos 5, esto va a ser lo mismo que tener menos 1 por 3 por menos 5, ¿vale? Y ahora utilizando la propiedad que conocemos anteriormente de la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación, esto es lo mismo que tener menos 1 por menos 15, ¿vale? Y el tener el menos 1, habíamos visto en el tema del opuesto, que era lo mismo multiplicar por menos 1, era como hallar el opuesto del número. Así que esto, pues va a ser igual a 15. ¿Vale? O sea, que cuando nosotros tengamos dos números que sean negativos y se estén multiplicando, el resultado va a ser positivo, ¿vale? Y es lo otro que aparece aquí. Que en caso de añadimos el signo más, si ambos números son de igual signo, ¿vale? Y el signo menos si son de signo diferente. Vamos a ver en un ejercicio un resumen de cómo se haría. Nuevamente esto, como dije anteriormente, en la práctica no vamos a utilizar este tipo de, digamos, de propiedades así, poniendo todos los pasos, sino que pondremos directamente los resultados y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos aquí menos 3 por más 5. Eso lo hemos calculado aquí. ¿Vale? Pero hay diferente signo, ¿vale? Así que el resultado, hacemos 3 por 5, que es 15, ¿vale? Esto da 15. Y le ponemos el signo en dependencia de si esto es positivo o negativo. Como tenemos menos por más, o sea, uno negativo y otro positivo, el signo es negativo. El resultado va a ser con signo negativo. En el apartado B tenemos menos 7 por menos 2. Aquí notemos que ambos tienen el mismo signo, así que el resultado va a ser positivo. Entonces ponemos más. Y ahora tenemos que ver menos 7 por menos 2. 7 por 2 es 14. Entonces menos 7 por menos 2 es 14 positivo. Una cosa importante, y es que se acostumbran a decir menos y menos es más. Y eso es incorrecto decirlo, en mi opinión, ¿vale? Porque puede prestar confusión al hecho de que cuando están sumando, por ejemplo, y tienen que hacer una suma de dos números negativos, a veces ponen un resultado positivo por el hecho de tener en su cabeza grabado como que menos y menos es más. No es menos y menos. Esto solamente se produce en la multiplicación y en la división. Por eso es importante hablar de por o entre, ¿vale? Y si se quieren aprender eso, lo que uno debería aprenderse es que dos números enteros, si tienen el mismo signo, cuando se multiplican, su resultado va a ser un signo positivo. Y cuando se dividen también. Y si tienen signos diferentes, cuando se multiplica, el resultado va a ser negativo. Y cuando se dividen también, ¿vale? Aquí en este caso tenemos 9, 9 por menos 8. Esto 9 por 8 es 72. Y en este caso el signo, como hay uno positivo y otro negativo, el signo va a ser negativo. ¿Vale? He comentado anteriormente que en el caso de la multiplicación se hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Para dividir números enteros, lo que hacemos es dividir los valores absolutos y el resultado añadir más o menos según sea el signo de la operación, ¿vale? Si los dos números que estamos multiplicando son iguales, pues el resultado va a ser positivo. Y si los dos, o sea, son iguales, no. Si tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Y si tienen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Entonces vamos a hacer estas divisiones, ¿vale? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, menos 12 entre menos 4. Aquí tienen el mismo signo, ¿vale? 12 entre 4 es 3. Y como tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Y 12 entre 4 es 3, ¿vale? Es muy fácil realmente la multiplicación y la división de números enteros. El problema va a ser un poco cuando empiecen a mezclarse con sumas y restas y operaciones combinadas que ahí, pues algunos estudiantes se sienten un poco choqueados al hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos 8 más 8 entre menos 2. Tenemos 1 positivo y 1 negativo. Así que el resultado va a ser negativo. Y 8 entre 2 es igual a 4. Así que el resultado de esta operación va a ser 4. En el apartado C, por otra parte, tenemos menos 9 entre más 9. Tenemos 1 positivo y otro negativo. Así que el resultado va a ser negativo. Y 9 entre 9 es igual a 1, ¿vale? Vamos a hacer algunos que sean un poco diferentes, ¿vale? Por ejemplo, estos aquí nos piden valor absoluto de 5 por opuesto de menos 4. Yo para hacer esto lo que haría es escribir valor absoluto de menos 5. Recuerden que el valor absoluto siempre devuelve un número que es positivo por opuesto de más 4. Y el opuesto lo que hace es devolver, bueno, el número en cierta medida ha cambiado de signo. ¿Vale? Entonces tenemos el apartado A. Entonces el valor absoluto de menos 5 va a ser igual a 5 positivo. Y ahora esto hay que multiplicarlo por el opuesto de más 4. El opuesto de más 4 es menos 4. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por menos 4. Y el resultado de eso tenemos 1 positivo y 1 negativo. Así que el resultado va a ser negativo. Y 5 por 4 es igual a 20. Así que tendríamos finalmente menos 20. En el apartado B lo que tenemos es el opuesto de valor absoluto de menos 16. ¿Vale? Vamos a poner el 1 este que se vea más que es un 1. El opuesto de valor absoluto de menos 16 entre el valor absoluto del opuesto de 8. ¿Vale? Vamos por pasos. Vamos a hacer primero lo que está adentro en cada uno de ellos. ¿Vale? El valor absoluto de menos 16 es 16. Así que esto queda opuesto de 16. Por otra parte, en esta operación primero tenemos que hacer lo que está adentro. ¿Vale? Entonces tendríamos entre el valor absoluto que se quedaría igual y el opuesto de 8 es menos 8. Entonces quedaría valor absoluto de menos 8. Ya hemos hecho los pasos de adentro. Ahora vamos a hacer el paso que nos queda aquí. El opuesto de 16 es menos 16. Y para esta parte sería entre el valor absoluto de menos 8 que es 8. Así que finalmente nos queda menos 16 entre 8. Y esto es igual a, como tienen diferentes signos, el resultado va a ser negativo. Y 16 entre 8 es 2. Así que tenemos menos 2. Vamos a ver ahora otro ejercicio en el que es más parecido a una ecuación. ¿Vale? Nos piden hallar el valor que va aquí. Aquí es importante tener claro el tema de los signos. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, menos 24 por un número que no conocemos es igual a menos 96. ¿Vale? Entonces ese número que no conocemos para que dé, o sea, fíjense que estamos multiplicando menos 24 por algo. Y el resultado está siendo menos 96. ¿Vale? Ese número que estamos multiplicando aquí, fíjense que tiene que ser un valor que sea positivo. Porque si fuese negativo y multiplicamos dos números negativos, el resultado sería un número positivo, que no es el caso. Es un número negativo. Así que el número que está ahí es negativo. Vamos a escribirlo con otro color. Sabemos que es un número negativo. Y ahora tenemos que buscar qué número cuando yo lo multiplico por 24 me da 96. ¿Vale? Y ese número es 4. ¿Vale? Notemos que si multiplicamos 4 por 4 es 16, uno al próximo lugar. Y 4 por 2 es 8 y uno a 9. ¿Vale? Y tendríamos esta operación. En el apartado B, por otra parte, tenemos un número que no conocemos cuál es. Que dividido entre menos 4 nos ha dado más 16. ¿Vale? Lo primero es el signo. Ese número, fíjense que al dividir un número entre un número negativo nos ha dado un número positivo. Así que el número que tenemos que estar usando tiene que haber sido un número negativo. No puede ser un número positivo. Entonces tenemos que ver ese número negativo cuál es. ¿Qué número? Cuando yo lo divido entre 4 me da igual a 16. Pues fíjense que si nosotros multiplicamos 4 por 16, pues ese va a ser el resultado. En este caso va a ser 64. ¿Vale? 64 entre 4 va a ser igual a 16. Y este sería el apartado B. Aquí era el A y este es el B. Vamos a ver ahora alguno en el que aparece, bueno, uno similar a este. ¿Vale? Vamos a hacer este que es muy similar. Este que acá vamos a hacer. Tenemos, la idea es la misma. Tenemos que decidir este número qué es. Fíjense que aquí están multiplicando. Voy a poner aquí el A. ¿Vale? Están multiplicando un número que no sabemos por menos 9. Y el resultado está dando 54. ¿Vale? ¿Qué número multiplicado por 9 da 54? Primero el signo. Vamos a primero el signo. Estamos multiplicando un número que no sabemos su signo por un número negativo. ¿Vale? Que es menos 9. Y nos está dando 54, que es un número positivo. O sea, que el número que va aquí tiene que ser negativo. Porque solamente cuando multiplicas. O sea, si multiplicas un número negativo con otro positivo, el resultado es negativo. Así que para que sea positivo el resultado, este número de aquí tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué número multiplicado por 9 nos da 54? Pues es 6. Entonces, menos 6 por menos 9 es lo que es igual a 54. ¿Vale? En el apartado B, notemos que tenemos 45 más 45 en este caso. Bueno, podrían ahorrarse el más ahí. 45 entre un número que no sabemos es igual a menos 9. Aquí el razonamiento es el mismo. Tenemos un número positivo, lo dividimos entre algo que no sabemos y nos ha dado negativo. Como el resultado es negativo y este es positivo, pues este de aquí tiene que ser negativo. Porque si fuesen ambos positivos, el resultado sería positivo. Entonces, 45. ¿Qué número hay que dividir 45? ¿Por qué número hay que dividir 45 para obtener un 9? Pues evidentemente por 5. 45 entre 5 es a 9 y ahí estaría el resultado. Aquí tenemos en el C, tenemos un número que no sabemos entre menos 12 es igual a 4. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado porque suelen, por ejemplo, es cierto que 12 entre 4 es 3, pero evidentemente 3 entre 12 no es igual a 4. ¿Vale? Es un error bastante común que suelen cometer. Entonces, estamos buscando un número que tiene que ser grande, tiene que ser mayor que 12, porque estamos picando en trozos de 12. Y nos están diciendo que hay 4 trozos de 12, ¿vale? Estamos repartiendo o en grupos de 12 y que nos ha dado 4 en cada grupo. O sea, que el número tiene que ser más grande que 12, evidentemente, el número original. ¿Vale? Ese número original es 48. Y ahora vamos a determinar su signo. Fíjense que este valor, este número es negativo, este es positivo. Entonces, para que ese cociente nos dé un número positivo, pues esto aquí tiene que ser negativo, porque menos entre menos es lo que es igual a más. Y en el apartado D, lo que tenemos es más 5 por un número que no sabemos y esto es igual a menos 90. ¿Vale? Entonces, ¿por qué número hay que multiplicar este de aquí para obtener el 90? ¿Vale? Primero el signo. Tenemos un número positivo multiplicado por otro que no sabemos y nos ha dado negativo. Así que ese número tiene que ser negativo, porque si hubiésemos puesto un número positivo aquí, si multiplicamos dos números positivos, es positivo. Entonces, 5 por algo que no sabemos es igual a 90. ¿Cuánto tiene que valer ese número? Pues ese número tiene que valer 18. ¿Vale? Fíjense que 5 por 8 es igual a 40 y 5 por 10 es igual a 50. Así que la suma de eso da 40 y 50 da 90. ¿Vale? Entonces, ese sería este ejercicio. No es un ejercicio complicado. ¿Vale? Es relativamente simple. Vamos a hacer otro. Similar a este, igual de rellenar espacios. Lo único que aquí se complica un poco más la cosa por el hecho de utilizar no dos, sino tres multiplicaciones. Las multiplicaciones es importante respetar el orden. ¿Vale? Se hacen de izquierda a derecha. Las multiplicaciones y divisiones no se pueden hacer en cualquier orden, sino que uno debe ser cuidadoso con eso. En el apartado A, por ejemplo, pues lo que tenemos es, por ejemplo, algo que no sabemos qué es, multiplicado por menos 3 y eso multiplicado por más 9 y que el resultado está siendo 54. ¿Vale? Lo primero es el signo, ¿vale? Este número de aquí, este producto de estos dos, va a dar negativo, ¿vale? Porque tenemos uno negativo y otro positivo. Entonces, el número que tiene que ir aquí tendría que ser también negativo para que el resultado sea positivo al final, ¿vale? Porque menos por menos da más y después ese más por este más da más. Si aquí hubiese un número positivo, ¿qué tendríamos? Al multiplicar este número positivo por este negativo nos daría menos, o sea, el resultado hasta aquí sería menos. Y al multiplicar ese número negativo de resultado por este positivo, el resultado sería negativo. Entonces, el número que tiene que ir ahí tiene que ser negativo. Y ahora tenemos que buscar un número que cuando lo multipliquemos dé 54. Notemos que 3 por 9 es 27. Así que ese número tendría que ser el 2, porque 2 por 27 es lo que da 54. Vale, efectivamente, tendríamos aquí 3 por 2 es 6 y 6 por 9 es 54. Y respecto a los signos, menos por menos es más y después el resultado de ese más por más terminaría siendo positivo. ¿Vale? Estos son un poco más complejos, por lo que digo que aparecen, digamos que aparecen 3 multiplicaciones en lugar de 2. Vale, aquí tendríamos, por ejemplo, menos 8. Yo no lo voy a hacer todo, ¿vale? Vamos a hacer 2 o 3 para ver cómo se hacen y después pasamos a otra cosa. Entonces, menos 8 entre algo que no sabemos por menos 6 es igual a menos 12. Aquí la idea es similar. Tenemos un número que es el menos 8. Lo estamos dividiendo por una cosa y eso lo estamos multiplicando por menos 6. Y el resultado ha dado negativo. ¿Vale? Aquí es un poco más difícil determinar el signo. Pero hay una cosa que siempre podemos tener en cuenta. Si el signo solamente cambia si multiplicamos por números negativos. O sea, si multiplicamos por números positivos, el signo no cambia, sino que se mantiene igual. ¿Vale? Entonces, la cantidad de números negativos que tiene que haber en una multiplicación y divisiones así, una detrás de la otra, ¿vale? Concatenadas. Tiene que ser impar para que el resultado sea negativo. Siempre que el número de números negativo sea impar, cuando uno está multiplicando solamente, repito, una cantidad concatenada de números. Siempre que el número de números, valga la redundancia, negativo sea impar, el resultado va a ser negativo. Y cuando el número de, cuando la cantidad de números negativos que estemos multiplicando o dividiendo sea par, si la multiplicación y división es concatenada, pues el resultado va a ser positivo. ¿Vale? Eso pueden pensarlo. De todas formas, en clase lo mostramos con varios ejemplos. Ahora aquí también lo vamos a poder ver claro. Fíjense arriba. Tenemos dos negativos. El resultado es positivo. Ahora aquí en este caso vamos a tener que tener tres negativos. ¿Por qué? Porque menos entre menos es lo que va a ser positivo. Y ahora ese número positivo de resultado por este negativo nos va a dar un resultado negativo. ¿Vale? Así que aquí el signo es menos. Y ahora tenemos que ver qué número. Nosotros tenemos que obtener un número que cuando lo dividamos por algo, por, o sea, 8 entre algo, nos dé algo que multiplicado por 6 da 12. ¿Vale? Entonces esta división tiene que dar 2, porque 2 por 6 es lo que da 12. Y para que esto dé 2, este número aquí tiene que ser un 4. ¿Vale? 8 entre 4 es a 2 y 2 por 6 es lo que vale 12. Ahora en el apartado C. Ahora en el apartado C. Ahora aquí quiero comentar algo. En el apartado C fíjense que tenemos 140 positivo entre menos 2. y eso entre un número que no sabemos cuál es. Y el resultado es 7. ¿Vale? Aquí podemos, como está, como la división, o sea, comienza antes, podemos hacer esta división sin problema. 140 entre 2. ¿A qué es igual ese número? Pues 140 entre 2 es igual a 70. ¿Vale? 140 entre 2 es 70. Y este 70, fíjense que va a ser negativo, porque aquí hay uno positivo y otro negativo. ¿Vale? Así que si el resultado final es positivo, este de aquí tiene que ser negativo. Fíjense que tiene que haber una cantidad par de números negativos. Para que el resultado sea positivo. Entonces, 140 entre 2 es 70. Evidentemente este número que va aquí tiene que ser el menos 10. Para que ese 70 entre menos 10 sea igual a 7. ¿Vale? Este ejercicio, yo creo que con esto hay unos cuantos. El resto, el de E y F, queda a cargo de ustedes. Ustedes lo intentan hacer. Si tienen alguna duda, pues me preguntan sin problema en clase. Pero evidente, pero, o sea, creo que queda claro que son un poco más complicados que estos que aparecen aquí arriba. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro que es un tanto diferente. ¿Vale? Vamos a hacer este que está aquí. ¿Qué pasa si tenemos varias multiplicaciones y divisiones concatenadas? ¿Vale? Lo que dije anteriormente. Es importante tener claro que el orden de las operaciones tiene que hacerse de izquierda a derecha cuando se hacen multiplicaciones y divisiones. ¿Vale? No es correcto, por ejemplo, aquí en esta expresión multiplicar primero el 8 por el menos 5 que nos dé menos 40 y después hacer las divisiones. Eso no es correcto. Tiene que hacerse en orden. ¿Vale? Entonces, en el apartado A, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 22 dividido entre menos 11. Eso por menos 1 y eso entre más 2. Vale, fíjense que este 22 entre menos 11 es igual a 2 y es 2 positivo. ¿Vale? Si quieren pueden poner más 2 o simplemente poner 2. 2 y ahora eso por el resto, menos 1 entre más 2. Fíjense que tampoco podemos hacer esta división antes. ¿Vale? Tenemos que hacerlo nuevamente de izquierda a derecha, hacerlo en orden. 2 entre menos 1 es igual a menos 2, así que tendríamos menos 2 entre más 2 y menos 2 entre más 2. 2 entre 2 es 1 y como tenemos uno negativo y otro positivo, pues el resultado va a ser menos 1. Bueno, en el apartado B, lo que tendríamos sería más 32. De aquí nuevamente no los voy a hacer todos y haré algunos. ¿Vale? Más 32 entre más 8 por menos 5 entre más 4. Vale, aquí el orden tiene que ser exactamente el mismo, de izquierda a derecha. No podríamos... Bueno, aquí va a dar más o menos igual. Pero, por ejemplo, algo que no se debería hacer es hacer esta división primero antes de haber multiplicado, ni tampoco esta multiplicación antes de hacer esta división. O sea, tiene que ser de izquierda a derecha. Más 32 entre 8, eso es... Como ambos son positivos, el resultado es positivo. Va a ser igual a más 4. Y ahora nos queda más 4 por menos 5. Y eso entre más 4. ¿Vale? Más 4 por menos 5 va a ser igual a... Menos 20. Y ahora este menos 20 entre más 4. Pues notemos que va a ser igual a menos 5. ¿Vale? Entonces, así quedaría la expresión. En el apartado C... En el apartado C, que ya creo que es el último que voy a hacer, tenemos menos 72 entre menos 6, entre menos 2 y entre menos 3. Aquí lo mismo, todo de izquierda a derecha. No podemos hacer este... Por ejemplo, pueden probarlo. Si lo hacen al revés, o sea, por ejemplo, aquí esto, si lo hiciesen menos 6 entre menos 2 sería 3 positivo. Y 3 positivo entre menos 3 sería menos 1. Y el resultado de esta operación sería 72 positivo. Sin embargo, si lo hacemos en orden, en el orden apropiado que es de izquierda a derecha, el resultado va a ser totalmente diferente. Y ahora lo van a ver. Vamos a tener 72 menos 72 entre menos 6. Eso va a ser igual a... 8 por... 48... No. 12, ¿vale? Menos 12. Más 12 porque es negativo y negativo va a ser positivo. Así que sería 12 positivo. Eso entre menos 2 y entre menos 3. Y ahora hacemos la división. ¿Cuánto es 12 entre menos 2? Pues eso es igual a menos 6, ¿vale? Porque más entre menos es más. Y ahora tendríamos menos 6 entre menos 3. Y menos 6 entre menos 3 es igual a 2. A 2 positivo, más 2. Fíjense qué diferencia entre menos 72 a 2, que es lo que realmente nos ha terminado dando. ¿Vale? Yo creo que ya el resto lo pueden trabajar ustedes. He hablado del orden, de la importancia del orden, de que no pueden... O sea, la multiplicación y la división tiene que hacerse de izquierda a derecha. No es como la suma y la resta, que tú puedes, por ejemplo, sumar los positivos por una parte y los negativos por la otra y después hacer el resultado. Aquí no. Aquí tiene que hacer sí o sí de izquierda a derecha con las herramientas que ustedes tienen. Ya cuando lleguemos a fracciones, pues podremos hacer otro tipo de cosas que tal vez, tal vez, le sea más cómodo. No me queda claro. Pero bueno, tal vez sí. En este caso, de izquierda a derecha todo el tiempo. Y así, pues, el resultado siempre lo tendrán de forma correcta. ¿Vale? Vamos ahora a hacer uno en el que se mezcla algo de operaciones de multiplicación y división, también con sumas y restas. Para ver cómo ellas trabajan juntas. Vamos a suponer que tengamos esta expresión. Bueno, aquí hay paréntesis y eso. Entonces, no es tan complicado. Tenemos 5 menos 9 más 3 menos 2 por 3 menos 7 menos 1. Evidentemente, primero hay que hacer las operaciones. El orden es primero los paréntesis, después las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. Entonces, aquí la primera operación tenemos esto. 5 menos 4 más 3 menos 2 y eso por 3 menos 7 menos 1. Aquí podemos hacer primero todo lo que está dentro de los paréntesis. 5 menos 4 es 1. Más, podemos poner el paréntesis, ¿vale? Para que 3 menos 2 es 1 también. Y esto por, y ahora tendríamos 3 menos 7, va a ser igual a... O sea, aquí sería 3 menos 8, que es menos 5, ¿vale? Por menos 5. Entonces, ahora, en este paso, pues tenemos que hacer primero que la multiplicación. Esta multiplicación de 1 por menos 5 hay que hacerla primero, que es la suma del 1. ¿Vale? Entonces, esto va a ser igual a 1 más menos 5. Y ahora, 1 más menos 5, fíjense que es lo mismo que menos 4. El resultado final sería menos 4, ¿vale? Hasta aquí, recuerden, el orden de las operaciones es igual que con los números naturales. Primero hacemos los paréntesis, después hacemos multiplicaciones y divisiones, y finalmente hacemos sumas y restas. Si dentro del paréntesis hay otro tipo, hay varias operaciones, pues se sigue el mismo orden. Primero, si dentro del paréntesis hay otro paréntesis, se hace primero, y después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. ¿Vale? Vamos a hacer el apartado B. En el apartado B tendríamos menos 18, más 5, más 4, entre menos 3, menos 2, menos 5, por menos 2. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿esto cómo sería? Menos 18, más 5, más 4, esto es lo mismo que tener menos 9. ¿Vale? Porque 18, menos 18, más 9, es igual a 9. ¿Vale? Menos 9. Ahora, eso entre menos 3. ¿Vale? Recuerden que primero los paréntesis. Ahora nos toca, podríamos hacer este en paralelo. Menos, y ahora 5, menos 2, menos 5, es igual a menos 3. Y ahora eso por menos 2. ¿Vale? Y ahora, las operaciones. Menos 9 entre menos 3. Fíjense que es lo mismo que tener 3 positivo, porque menos entre menos es más, así que sería más 3. Y ahora menos, y aquí tendríamos menos 3 por menos 2, es como tener menos 6. Perdón, más 6. Porque estamos... Vamos a poner más 6. Menos, menos por menos es más. Ahora, en esta operación de aquí, recordemos que como hay una resta, pues lo que se hace es el primero menos el opuesto del segundo. ¿Vale? Es una resta, o si no, simplemente se quita el signo este y se pone negativo. ¿Vale? Entonces nos quedaría 3 menos 6. Sería esta expresión de aquí, 3 menos 6, que es igual a menos 3. Y sería el resultado que obtenemos. Yo creo que con esto, bueno, hacemos el C, ¿vale? Y ya está. Creo que se puede trabajar aquí al lado. Apartado C. Tendríamos 9 por menos 12 más 4 entre menos 4. Creo que he tomado el más largo para hacer aquí al lado. Más menos 5 menos 3. Y eso entre más 2. Lo primero que hacemos son los paréntesis. Primero los paréntesis. Entonces esto va a ser igual a 9, que multiplica que aquí tendríamos menos 12 más 4 es igual a menos 8. Entre menos 4. ¿Vale? Y ahora esto más. Y en esta parte de aquí tendríamos menos 8 también. Entre más 2. ¿Vale? Fíjense que primero hemos hecho los paréntesis. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones y divisiones. Fíjense que esta multiplicación y división de aquí es de izquierda a derecha. ¿Vale? Vamos a hacerlo paso a paso. 9 por menos 8. Positivo por negativo es negativo. Así que tendríamos menos 72 entre menos 4. Y aquí más. Esta operación la podríamos hacer en paralelo porque está separada por un signo más. Pero bueno, yo la voy a dejar y la haremos al final. Menos 8. Bueno, no al final, al final. Pero cuando tengamos, terminemos esta. Más 2. ¿Vale? Entonces ahora podemos hacer esta división que tenemos aquí. 72 entre 4. Esto va a ser igual a 18. ¿Vale? Entonces vamos a tener este es menos, este es menos. El resultado va a ser más. Va a ser igual a más 18. Y eso más este de aquí. Menos 8 entre más 2 es igual a menos 4. ¿Vale? Y ahora es 18 menos 4. Es como a una ganancia de 18 se le añade una deuda de 4. El resultado de esto va a ser igual a... O sea, es como tener 18 menos 4. Y esto va a ser igual a 14. Y este va a ser el resultado final que obtengamos. ¿Vale? Vamos ahora al D. Si ya queda para ustedes. Y yo creo que para finalizar vamos a hacer uno... Bueno, alguno donde... Yo creo que ya con eso hacemos el D. O alguno de estos de 3 en los que hay que definir cuál es el que queda. ¿Vale? El C lo hicimos. Vamos a hacer el D de este. O el L. L creo que es más interesante. ¿Vale? En el apartado B lo que tenemos es más 12. Entre un número... No, perdón. Por un número que no sabemos. ¿Cuál es? Y ahora aquí eso entre menos 6. Y el resultado de esto va a ser igual a 6. ¿Vale? Fíjense que estamos... Estos que son en el medio son los que suelen dar más trabajo. ¿Vale? Estamos multiplicando algo. Eso nos va a dar un número. Y cuando lo dividamos entre 6 nos va a dar 6. Entonces esta multiplicación de aquí tiene que ser igual a 36. Porque 36 entre 6 lo que da 6. Y también ahora va el signo. El resultado aquí ha sido positivo. Este de aquí que hemos multiplicado es negativo. Entonces este resultado de 12 por el otro número tiene que ser negativo. Para que negativo entre negativo de positivo. ¿Y ese negativo cuánto tiene que ser? Pues justamente tiene que ser signo menos. Y como esto tiene que dar 36. Pues que número multiplicado por 12 da 36. Pues 3. Entonces tendríamos que 12 más 12 por 3 es menos 36. Y menos 36 entre menos 6 es lo que da 6 positivo. ¿Vale? Este pues eso. Que se lastraga un poquito. Creo que no. Debía haber dejado un poco de espacio. Vamos a ponerlo donde... Un poco más arriba donde debería ir. Vale. Ahora lo bajo. Así. Ya está. Vale. Entonces eso yo creo que es todo de multiplicaciones y divisiones. Recordemos. Para multiplicar y dividir. Si ambos números tienen el mismo signo. El resultado va a ser positivo. Y si tienen signo diferente. El resultado va a ser negativo. Las multiplicaciones y divisiones se hacen siempre de izquierda a derecha. No se puede ir ahí. Uno de aquí y otro de allá. No. De izquierda a derecha. Y en el caso de que tengamos muchas multiplicaciones y divisiones. Cuando concatenadas una detrás de la otra. El signo va a depender de cuántos negativos haya. ¿Por qué? Porque los positivos dejan los resultados iguales. Si tú multiplicas un negativo por un positivo se queda negativo. Y si multiplicas un positivo por un positivo se queda positivo también. Entonces solamente los negativos son los que van cambiando el signo. Entonces si el número de cambios de signo es par. Digamos. El resultado va a ser positivo. O sea. Si tú lo que tienes es una cantidad par de números negativos en esa multiplicación. El resultado va a ser positivo. Y si la cantidad de números negativos que tienes es en esa multiplicación concatenada de varios números. Es impar. Pues el resultado va a ser negativo. Vale. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima.